hola chicos qué tal bienvenidos a super toys collection el día de hoy vamos a mostrarles muchas sorpresas de play doh para comenzar tenemos a los aplastamasas en el caso de Hulk y de Iron Man can hits bueno acá no se traduce como lata pero lo llamamos como tuppers tuppers de plastilina tenemos con la versión de Hulk y de Iron Man y luego tenemos la versión de Capitán América el hombre araña y de Venom a ver Team Marine con cuál comenzamos cuál se ve mejor creo que Hulk comenzamos con Hulk entonces sacamos el cuerpo de Hulk vamos a retirar la cabeza de Hulk después tenemos a Iron Man vamos a ver cómo lo sacamos y por atrás se ha enganchado por la parte de atrás del cartón vamos a retirar la cabeza de Iron Man esta es la cabeza de Iron Man y el cuerpo de Iron Man también y nos trae de regalo un tupper más adicional de play doh vamos a sacarlo creo que en este caso voy a hacer la ayuda de una tijera vamos a retirar la cabeza de Iron Man y adicionales y abrimos a jol para probar este juego bueno finalmente logramos sacar la plastilina lo que me encanta de esta plastilina que es apropiada para los más chiquitos de la casa la que contiene trigo o sea que si llegan a digerir un poquito que no es lo ideal que se coma la plastilina obviamente no les va a caer no les va a hacer daño al estomago de los niños ya entonces vamos a hacer un poquito de formas para que puedan ver lo que se puede hacer con estos juguetitos a ver bueno para todo esto la gracia de Hulk es que puede chancar me acaba de dejar impregnada su fuerza la fuerza de Hulk está dejando varios sellos está quebrando la pared verde a ver qué más tenemos por aquí con Hulk la parte de la baja la parte de sus pies tienen formas curiosas como de los leos así así con sus pies para ver las formas no sé qué chanquijón no sé qué chanquijón en estas formas es tipo lego no me salió tan bien creo que lo voy a volver a hacer jugar con plastilinas es recordar la chiquititud recordar la un poco en infancia niñez bueno no está tan derechito pero ahí se puede hacer algo vamos vamos a intentar de nuevo ahí está vamos a ver qué salió ahora sí salió mejor para los moldes de sus pies miren qué bonito es la forma de un lego que también tiene al lado de los brazos entonces en los dos sí en los dos lados se pueden hacer una especie de arma me da la impresión que sí vamos a hacer un poquito de armas a ver excelente salió una especie ah es un tanquecito claro ahí está la compañía de Hulk un tanque vamos a sacarlos por pedacitos y los saco de redondear esto lo saco listo bonito aquí tenemos dos cosas dos juegos y el otro lado me parece que es una llanta en este caso un llantón me parece de los tanques también a ver vamos a rellenarlo bien listo ahora cómo lo sacamos vamos a tratar de sacarlo por un costado ahí está tenemos una llanta creo que podemos hacer más llantas vamos a hacer más cosas con esto a ver si nos alcanza la presidina verde vamos a hacerla alcanzar creo que es suficiente los llantas se pueden hacer varias cosas ahora vamos a ver un poquito de aparte de golpear bueno un poquito también Ironman que cosa viene con su accesorio vamos a ver guarda plastilina celeste bueno bueno logramos sacar la plastilina celeste en base de Ironman hemos avanzado más tanquecitos y llantas creo que se puede hacer un fuerte mejor a la guerra y también me dijo la sorpresa que Hulk tiene un accesorio más en un molde para hacer aviones así que seguimos con Hulk vamos a hacer un avioncito que tal excelente que lindo esta podemos hacer una super batalla vamos a marcar los restantes pero vamos a colocarlos aquí listo para pelear contra Hulk o hacer una batalla algo similar una vez acá Hulk y bueno y bueno los accesorios tiene también color están bien bonitos y locos ah y la parte de Ironman vamos a ver que accesorios tiene estamos viendo que podemos hacer a la parte de la planta la parte los pies vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá así así se distinto ya vamos a ponerlo aquí a ver que forma hace esta me parece que es la parte que tiene Ironman su núcleo y la parte del corazón me parece que tiene mi pecho me parece que es una algo más perfeccionado muy bueno listo eso la puedes colocar el piso ¿no? colocamos aquí el programa y con eso podemos hacer los brazos ahora vamos a poner los tangisitos listo para la guerra vamos a ver cálculo podemos hacer unos brazos es que no quiere esa puede ser la parte parece que no ya esta es la parte de la decoración esto esto y bueno como todo curioso pueden crear nuevas formas hacer un Ironman o un Hulk o pueden hacer los pelear vamos a ver como tumban los tanques vamos a ver como tumban los tanques vamos a ver como tumban los tanques y el avión que pasaba por ahí también vio duro listo chicos eso es todo por hoy los espero en nuestro siguiente video no olviden de suscribirse a nuestro canal super toy collection y darle me gusta a nuestros videos listo hasta pronto un beso enorme bye chau chau ¡Gracias!